La actriz y conductora de televisión Jacqueline Bracamontes se encuentra en la recta final de su embarazo, Emilia y Paula, sus gemelas, nacerán entre el 18 y 20 de diciembre próximo. En la recta final de su embarazo, Jacqueline Bracamontes publica en redes sociales una tierna imagen al lado de su esposo y tres pequeñas hijas, según reporte en distintos portales de noticias, tras el nacimiento de sus gemelas, Jackie se someterá a una operación, pues este será su último embarazo. Llegó diciembre, mi mes favorito del año. En unos días más, esperamos la llegada de Emilia y Paula para celebrar esta gran familia, escribió la guapa actriz al pie de una tierna foto familiar en la que aparecen sus tres niñas, Jackie, Carolina y Renata, su esposo Martín Fuentes y Santa Claus. De acuerdo con su esposo, quien es piloto de carreras, sus dos hijas nacerán en Estados Unidos por recomendación del médico, pues el embarazo de la bella jalisayense era de alto riesgo. Emilia y Paula serán las últimas integrantes de la familia conformada por Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, quienes se casaron en octubre de 2011 en Guadalajara. Jacqueline dijo a la revista Caras, me voy a operar y quiero que se opere, en esta nota.